Hace todo lo quie rico,ام, entonces las chicas hacés su favorito ¡Toda la agra dicen que me aman! Todos me quieren en su cama Duro dos horas haciendo lo quie rico ¡Toda la agra coisa es su favoritowords Todkas dicen que me aman Todas se queren en su cama Tenma el cuadro, queren en la ropa, quieren en el maltrato Y el regalo de mi ropa se responde Es un maluco que a dos en contón Entonces su nunca contextsona Todos se quieran conmigo, no descuquen los gatos Y los colegas se duran el plateck de su casa No se quiere decir el piloto Pide contacto Pide contacto Haciendo lo que rico Que la chica es su favorito Todas las que sé que me aman Todas me quieren en sus camas Haciendo lo que rico Que la chica es su favorito Todas las que sé que me aman Todas las que me quieren en sus camas No te sientes ni de feo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!